Como el agua, seguimos con gracia por la vida. Nunca quietos. Siempre avanzando y adaptándonos a la corriente. Ante cada adversidad, nos movemos sin perder el curso que nos lleva a nuevos horizontes. Porque hasta para alcanzar nuestra meta, necesitamos del agua. ¿A dónde estaríamos sin ella? Como nuestra agua, sólo hay una. Cuidemosla. Canal de Panamá.